Música Muy buenas chavales, como estáis? Bienvenidos en esta ocasión al primer 2.0 Que hago aquí en los mapas nuevos Del DLC de Supremas Y como dije, no quiero hacer un montón de vídeos Ahí en plan, no, 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 quiero hacer vídeos guapos Chicos, aquí en 2.0, que al fin y al cabo Como siempre digo, es lo que más os gusta a vosotros Y lo que más me gusta a mí grabar No sé, me siento muy cómodo, me lo paso genial Así que aquí estamos chicos, mapa de Compound Madre mía, empezamos genial Pero bueno, como siempre, ya sabéis Las grandes partidas suelen ocurrir Cuando se empieza muriendo Según la teoría que me inventé yo un día Pero bueno, más o menos se suele cumplir Ojo, cuidado aquí en la fiesta que tienen montada Que es importante, estoy... Me disparan, me disparan, me disparan, me disparan Compañero, cobreme Compañero, que buena cobertura A ver, ese tío lo ha hecho bien, ese tío sabe lo que hace Bueno chavales, el caso estoy empuñando La KF5 single stack modelo El cual justamente ayer mismo Os recomendé cuando hicimos la revisión De este mapa, ya sabéis que siempre lo hago Contra bots y tal Pues ahí os dije La single stack me ha ido especialmente bien Por eso hoy la estoy empuñando En este mapa, ha tocado, digo Venga, vamos a probar si realmente Digamos, el consejo que os di Funciona tan bien como yo esperaba Y aquí estamos para ello chicos Enlazando cuatro rachas Suba over el bombardero La bolita ahí Finalizando con el guarder El cual puede ir bastante bien en este mapa Esperemos que así sea Con lo cual tenemos, digamos Los ingredientes más importantes Para que sea una partida Cuanto menos curiosa Así que vamos a ello A ver que tal va Mucho, sois mucho Los que me preguntáis Alfa tío, que te parece el DLC Como lo veis Aún es pronto Pero os digo que No era lo que yo esperaba Sinceramente O sea Ayer cuando estuve jugando Al principio contra bots y tal Visteis que estaba muy motivado Hacía un montón de ilusiones de DLC Pero ahora jugándolo Digamos un poco más en multijugador Ya le he echado unas cuantas horas La verdad es que es todo lo contrario A lo que yo esperaba Por deciros así algo Puedo confirmar Uff, que buena, ¿no? Que está completamente injugable, ¿vale? O sea Una serie de campeones Tío Una barbaridad O sea, una barbaridad Que dice Esto vale 15 pavos ¿En serio? Vale 15 pavos No sé chicos Me estoy planteando hacer aquel vídeo Que os comenté así en plan hater Sobre el Advanced Warfare Pero aplicarlo a este DLC Con lo cual os pido por favor Que me dejéis en los comentarios Si os parece buena idea Que haga un vídeo Ya digo No va a ser en plan hater Ahí insultando No sé qué Sino con un cierto toque De humor Ahí un poco Un poco personal Por así deciros Ahí es ese tipo de humor Que a mí me gusta hacer Bueno, ya Ya me conocéis Y no sé Hay un poquillo Diciendo lo contrario De lo que pienso Y tal, no sé Algo así tengo pensado Ya tengo el guión hecho Y tal Así que no sé Si me dais luz verde chicos Si queréis Pues me pondré a hacerlo Porque puede quedar algo muy interesante No os garantizo Cuando puede estar Quizás a finales de esta semana Pero ya digo Si queréis Me pongo manos a la obra Así que por favor Dejádmelo en los comentarios Vale, está muy igualada la partida Con lo cual voy a intentar Ponerme al máximo Para ganarla Que es importante Este punto del warder Así que perfecto También he visto Muchos, muchos comentarios Alfa tío ¿Por qué no haces streaming? Dios mío Ya lo dije ayer chavales Ya lo dije ayer Hay mucha gente haciendo streaming Y no quiero que nos pisemos Entre nosotros Ni mucho menos Pero bueno Streamings Tranquilos que volveré No con streaming de Advanced Warfare Pero sí tengo pensado Reinaugurar la serie de objetivo ¡Madre mía! ¡Qué fit! ¿Lo habéis visto chicos? ¡Dios! ¡Qué masacre estamos haciendo! ¡Madre mía! Vale, vale, vale Esto va Esto va como yo quería Lo que decía chicos Tengo pensado Retomar de nuevo La serie de objetivo Triple nuclear Que os prometí Que iba a conseguir La triple nuclear En Warfare 2 Y la voy a conseguir Pero Como digo La quiero retomar El primer episodio De vuelta Hacerlo en streaming Así que ya os iré informando De cuando tengo todo esto pensado Por ahora Lo importante es el DLC Es dar aquí un poquito de caña En estos nuevos mapas Pero A menos en mi canal Yo digo que no va a durar demasiado Porque no me está convenciendo Y no voy a subir algo Que no me guste Lo tengo clarísimo Así que De momento No sé Os aseguro 4, 5, 6 vídeos más Pero no No esperéis mucho más Sobre el DLC La verdad La verdad es que no No creo que Que vaya a subir mucho más Subiré más variedad Seguiré con 2.0 Pero Este DLC Se me ha atravesado Un poquillo sinceramente Pero bueno Ahora si estamos Reventando bastante Que al fin y al cabo Es una de las cosas Más importantes Así que A ver como va esto Vale Otra bolita Vamos, vamos, vamos No sé que racha llevo Pero hemos conseguido Despegarnos del equipo enemigo Y ahora mismo Nos encontramos Con una ventaja Bastante cómoda De 20 bajas exactamente Así que genial Vale Esto por aquí Se cubre a esta zona Ya lo dije chicos Que se me parece una locura Y lo bueno es que Los enemigos se están moviendo Porque ha estado jugando más veces Y no se movían Y era una cosa increíble O sea Cada esquina tío En plan ahí ratoneras Es impresionante La gente como está campeando Y feroz Y feroz chicos Feroz Ostras chaval 31 que vamos Os lo he dicho chicos Las grandes partidas Siempre empiezan Cuando Comienzas Muriendo Imparable Madre mía No esperaba yo esto chavales Que ilusión me hace La verdad Poder compartir ya con vosotros El primer feroz Que me saco en estos nuevos mapas No sé si ahora mismo Habrá muchos feroces Sabéis que yo no soy De eso de De que si soy el primero Que si competición De a ver que se saca primero Nada paso de esas cosas Estoy aquí a mi bola Como siempre Pero no sé Pocos feroces Habrán ya por Partidas públicas En estos mapas nuevos Y menos aún Imparables Madre mía Que partidaza Uff Uff Estoy imparable O sea Es que nunca mejor dicho Estoy ahí pim pam pim pam Súper concentrado Aunque no lo parezca Aunque no paro de hablar Y soy una cosa increíble O sea No me callo Ni todo ajo del agua Me lo dice mi familia Cuando ve los vídeos En plan Pero coge aire compañero O sea Coge aire Uff Vale 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 No sé cuántas llevo Pero una bomba de ADN Estaría muy bien Muy muy bien No sé las que llevo La verdad Pero como yo me voy a ir Tanto tanto imparable Tío ya me he roto Guarder En serio Está la gente Está la gente como digo Super campera Jugando ahí Muy a los guarros Rompiendo rachas Es una cosa espectacular Ven aquí compañero Vale Ok Otro imparable Venga pim pam pim pam Cuidado arriba Tranquilo que tengo la cobertura Vale perfecto Uff Racha de 39 Chicos lo estáis viendo esto Dios mío chaval Racha de 39 Lo estoy flipado Tengo el corazón a 200 Os lo juro Si me pusiese la mano en el corazón Flipáis Vamos vamos No Ha venido el torneo tío Veis Esto es una cosa de la dash warfare Que no me gusta Que da igual lo que haga Siempre aparece otro más Uff Vaya rachita Chicos Racha de 40 Que me he marcado ahí En un momentito Que barbaridad chavales Que barbaridad Quería yo esto Una buena partida Para empezar aquí A subir los dos mapas En 2.0 Pero no me esperaba Algo tan tan bestia Sinceramente No puedo tirar mis flores Pero es que estoy en shock O sea Que pasada Chicos Como funciona de bien Finalmente la single está Como ya os dije Vamos aquí Tenéis la prueba De que es un modelo Cuanto menos Es recomendado Para este mapa De compound Ojo cuidado Este tío ahí paradito Perfecto Hemos conseguido Sacar una ventaja Increíble Casi 40 bajas Ya Vale Otro V Estoy on fire O sea On fire Macho Que pasada Me encanta Me encanta Es cuando las cosas salen bien Tío Pues Estás mucho más cómodo Mucho más contento Mucho más alegre Y es Es genial Cuidado amigo Vale Perfecto Me lo he acabado mucho Con el sniper Bueno Menos mal entre comillas Porque el que me ha roto La racha Era un sniper Pero bueno Otro mente en base Y otro bombardero más Y venga Y pim pam Que no pare la fiesta Pim pam Otro más Venga 47 Ok chicos Nuestro objetivo es llegar A las 50 bajas Para que sea Un señor 2.0 Ataque aéreo destruido ¿Se puede romper El bombardero tío? No 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 Espera Mejor aún ¿Cómo se rompe el bombardero? Oh dios mío No te acostarás Sin saber una cosa más Que se rompe el bombardero Chicos Eso ya es el colmo De la guarrería Sabes aquí En la partida Rompiendo el bombardero Chavales Es que me está saliendo todo Dropshot y todo aquí Por hablar Uff Digo me mata Pero no Madre mía La single stack chicos En los cara a cara Silenciador en puñadura No le pongas más Porque no le hace falta más Y Bueno Si no un cañón largo Pero vamos Que funciona bien Con el silenciador Y con el cañón largo Vamos Que es que es una pasada de arma Que es un pepino Que es un pepino Chicos Que es un pepino Lo que me acabo de sacar ¿Habré llegado a 50 bajas? Yo creo que sí chicos Vaya partidaza Me ha encantado O sea Me ha encantado Lo que yo quería en mi cabeza Para gameplay Es lo que Hemos estado jugando En esta partida Me ha encantado chicos Ya digo Por favor Dejame en los comentarios Si queréis que haga ese vídeo En plan hated Un poquito gracioso Para cambiar un poco La temática del canal Aquí En este nuevo DLC De Suprema Así Ahí en conjunto Echarle un buen repaso Me he hecho yo solo Más de la mitad De las bajas En duro por equipos Vaya partidaza chicos Como siempre Sinceramente Espero que os haya gustado Este vídeo Un montón Por favor Si lo podéis votar A tope Os agradecería muchísimo Porque es una partida digna De recordar En los nuevos mapas Poco más chavales Como siempre Muchas gracias Un saludo Y por supuesto Mañana a las 5 Estamos de vuelta en el canal No olvidéis que antes Habéis tenido un vídeo extra De Exo Zombies Dicho esto Como siempre chicos Muchas gracias Un saludo Y hasta la próxima Adiós Adiós Adiós